Mi nombre es Isaac Arias y mi jugador favorito es Javier Baez. Mi nombre es Emilio Cano y mi jugador favorito es Javier Molina. Mi nombre es Remigio Quintanilla y mi jugador favorito es Gidi Gregorio. Mi nombre es Eric Serrano y mi jugador favorito es Clayton Kershaw. Mi nombre es Carlos Garza y mi jugador favorito es Javier Baez. Mi nombre es Axel Morales y mi jugador favorito es Yaciel Puey. Mi nombre es Fernando López y mi jugador favorito es Javier Molina. Mi nombre es Paolo Salazar y mi jugador favorito es Javier Baez. Hola, mi nombre es Fernando Tamirano y mi jugador favorito es Giancarlo Stanton. Mi nombre es Alberto Gómez y mi jugador favorito es Chris Bryant. Mi nombre es Gael Ponce y mi jugador favorito es Chris Bryant. Hola, mi nombre es Joel Cortés y mi jugador favorito es Mookie Betts. Hola, soy Ángel Martínez y mi jugador favorito es Javier Bellinger.